Quiero hacerles un alcance. En el numeral 3, el numeral 3, el inciso primero dice, para iniciar el trámite de acreditación la municipalidad solicitante deberá presentar los siguientes documentos. Esto no lo copien porque ha sido modificado, ¿verdad? Solicitó dirigida a la Dirección Nacional de Justicia, suscrita por el alcalde, debiéndose indicar el número de ordenanza municipal que adecua el TUPA para el cobro de las tasas correspondientes. Esto nosotros lo conversamos hace dos días, tres días, porque venimos hablando de alcaldía en alcaldía, ya vamos a unas 13, 14 alcaldías, ¿no? Para ver el tema de costos, pulsar un poco con los alcaldes, cuál es su, digamos, su espíritu. Y realmente esto impedía que las municipalidades pudieran operar rápidamente. Según el SAT, con quien también nos hemos reunido, el día de, antes de ayer, hasta el 30 de junio las municipalidades pudieron presentar su TUPA. Y como esto salió después, las municipalidades no contemplaron dentro del TUPA el tema de la estructura de costos para separación. Entonces había un limbo jurídico. Esto obligaba a reaccionar rápido. El Ministerio de Justicia, al poner esta traba, hacía que los municipios arrancaran recién en diciembre. Y la idea es que las notarías y los municipios empiecen en paralelo, ¿no? Bueno, a Dios gracias, ha salido la resolución directoral. ¿Dónde está ahora? Sí. 196-2008. Justo. Me lo han alcanzado. Yo quiero agradecer a la ministra y al viceministro que se dieron cuenta del error y inmediatamente lo han arreglado. Esto es de fecha 10 de julio, antes de ayer. Me imagino que hoy día debe estar saliendo en el peruano. No sé tampoco si sale en el peruano o va a estar en la página web, en el portal. No sé. Pero bueno, esta resolución quita la parte del TUPA. Entonces, la solicitud queda así. Queda así. Para iniciar el trámite de acreditación, la municipalidad solicitante deberá presentar los siguientes documentos. Solicitud dirigida a la Elección Nacional de Justicia suscrito por el alcalde. Punto. Correcto. Vamos un poquito más atrás en el marco legal, creo que por ahí. En el marco legal. Más atrás. En la resolución. A ver. Hacia atrás, hacia atrás. Marco normativo. Vamos hacia atrás. Tenemos la ley 29.227. Tenemos el decreto supremo que es el reglamento que fue hecho, no es por nada, a los 28 días salió. Hay leyes que se quedan 3 años. Mínimo un aplauso. Salió a los 28 días. No es por nada. Hemos estado ahí. Luego, por favor, pase. La resolución electoral número 188 que aprueba la directiva 001 para ver la forma de cómo las municipalidades se acreditan para llevar a cabo el procedimiento. y luego la directiva 001 que modifica, perdón, la resolución electoral diciendo nueve veces que modifica la directiva 001 sobre la presentación de la solicitud suscrita para el alcalde. Entonces, no solamente es la ley y ese reglamento. Existen estas dos directivas que son importantes. ¿Bien? En base a estas directivas, a ver, vamos a ver qué sigue, no sé cómo es. No, no, todavía no. Todavía no. A ver, no, 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 acreditación, estamos en acreditación. Ajá, ya. Listo. Las municipalidades que quieran asumir ese nuevo trámite, que quieran, no, para asumir ese trámite porque no es una voluntad del alcalde, ¿no? Por si acaso, de repente hay un alcalde que tiene una religión bururú, barará, y no quiere que la gente se divorcie, no es a solicitud del alcalde, perdón, no es porque quiere el alcalde, sino que hay plazos en los cuales las municipalidades deben incorporarse. Las municipalidades cuando suman ese nuevo trámite deberán contar, uno, con ambientes adecuados y con un abogado u oficina de asesoría que pueda ayudar a las parejas. Solo así el sector justicia podrá acreditarlas por un lapso de cinco años. A diferencia de la notaría, los municipios no tienen defensa cautiva. Es decir, las partes no necesitan tener abogado para acudir a los municipios a divorciarse y las notarías sí, por ley, por la ley del notariado. Lo importante es que en este reglamento están establecidos plazos perentorios para que los notarios y los alcaldes atiendan los expedientes que se tramiten al respecto. El reglamento fija cinco días de plazo máximo para que los alcaldes evalúen la documentación que acompaña a la solicitud. O sea, las personas van, no necesitan abogado, presentan su solicitud y el abogado del municipio tiene que hacer un check en cinco días. Y en los quince días posteriores tiene que citar, convocar audiencia y realizar audiencia para que los cónyuges ratifiquen su voluntad de separarse. Ahora, la competencia. ¿En qué estamos ahora? Atrás, atrás. En la audiencia, los cónyuges deben manifestar o no su voluntad de ratificarse en la solicitud. Claro, deben manifestar. Siga, por favor. De ratificarse en el caso de una asistencia en caso de una asistencia de uno o ambos cónyuges por causas debidamente justificadas, el alcalde convoca una nueva audiencia en un plazo que no debe ser quince días. Si se produce una asistencia de unos ambos cónyuges, se declara concluido el procedimiento. Punto final del listo. Ahora, hay otra cosa buena también. Hay cinco días para chequear los requisitos. Entonces, se le da la responsabilidad al solicitante de hacer bien sus requisitos. O sea, no los pone bien y sencillamente se le devuelve. No hay este, ¿cómo se llama? Para, como existe en el proceso judicial de subsanación. No, no, no. O lo presentas bien o lo presentas mal. Y si no, los cinco días, chao. Y vuelve a presentarlo bien y aprende. Estamos madurando. Y el solicitante es su plata y quiere casarlo bien. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Podemos hablar sobre los requisitos o las competencias. ¿En qué estamos? Requisitos, ¿ya? Muy bien. Pero voy a hablar sobre competencias antes de entrar requisitos. Pueden acogerse al procedimiento los cónyuges que han tenido dos años de celebración de matrimonio. Doctora, me casé en enero. Estamos julios. Espérate, mi medio. No te puedes divorciar. Y si la verdad todavía no se puede divorciar. Dije, cumplí dos años de casado con Carmona pero de Carmona ese también es otro problema. Ese es un problemón. Porque fíjense ustedes la injusticia y la inequidad, discúlpenme, queridos varones, de que Carmona puede y está bien que lo haga, hacer un reconocimiento de un hijo de esa matrimonial. Es una manifiesta causarle adulterio. ¿Correcto, sí o no? ¿Bien? Sin embargo, si dice la barjada se le hubiera ser embarazada, no podría poner el apellido del verdadero padre biológico porque todo hijo se reputa, nacido dentro de matrimonio se reputa hijo de esposo. ¿Qué tal frescura? Es una inequidad. Eso es una inequidad que hay que cambiarla y la vamos a cambiar. No se preocupe, la vamos a cambiar. Hay muchas cosas que cambian. Hay cosas que cambian como el tercio de libre disposición también. Tercio de libre disposición, el hijo mayor se siente súper heredero, forzoso y el viejo están esperando que el viejo se muera, ¿no? Lo tienen en una azotea. Oye, todos vos se van a viejos y es mi patrimonio por último. ¿Por qué el hijo va a tener que ser heredado forzoso? ¿Por qué? Porque es hijo. Bueno, mejor me creo a ver cómo lo digo. ¿De qué me sirve tener ese hijo que está esperando mi muerte? Y yo pienso que hay que cambiar la figura del tercio de libre disposición y hay que cambiar el concepto de familia para que puedan testar. Uy, dice más chapa para los notarios. Para que puedan testar. Entonces el hijo que sabe que no es heredero forzoso tendrá que pensarlo dos veces cuando el padre lo llame. Tendrá que, aunque sea por interés, mire, que tendrá que limpiar la babita, tendrá que dar la comidita, lo que tendrá que llevar pues a almorzar de vez en cuando porque hay una deslealtad de los hijos a los padres. ¡Ayúna! ¡Ayúna!